Todos soñamos con Hollywood, todos tenemos a Hollywood en mente, pero no sé muy bien qué significa eso. Para mí lo que cuenta son los guiones. Por supuesto, no creo que me negara a trabajar allí, es interesante y siempre puedes aprender cosas. Pero creo que aquí, en Europa, se hacen más películas de autor, en las que los directoros tienen más cosas que decir sobre la producción, sobre la edición, sobre el guión. Aquí, en Europa, tenemos más posibilidades de elección. El Ari compite por los Oscars junto a una película canadiense, una japonesa, el largometraje sueco Mal y el holandés Hermanas Gemelas. Los productores del filme Checo no han cerrado aún su calendario de estrenos en Europa. El Ari compite por los Oscars